Los he encontrado sin prácticas iniciales, ni intermedias, peor finales. Tuvimos dos promociones en el año 2011. La gran preocupación lo he llevado en el hombro. Agradeciendo, por un lado, al Teniente Alcalde Oscar Barrios, que ha marcado de repente un punto final para poder dar inicio a este trabajo que teníamos que complementar en algo, para que estos chicos sean profesionales. Yo creo que con el correr de los días y los meses hasta hoy día, hemos hecho. He complementado de poder cumplir con una de las visiones o la visión correspondiente de este instituto. Asimismo, cálleme hacer presente también, señor especialista de educación superior, nuestro Instituto Superior Tecnológico, representado por mi persona. Tuve la gran oportunidad, gracias a la gestión pertinente hecha en el Congreso de la República, 230 textos de carrera agropecuaria. Los mismos libros ya se encuentran en la biblioteca de esta primera Casa de Estudio Superior, señor especialista. Asimismo, señores presentes, la gestión de de quien les habla, hemos tratado ya de equipar. Agradeciendo también el apoyo correspondiente de acá del señor Mario Sequeiro. ¿Quién nos ha equipado, nos ha donado este estandarte nacional que justamente lo he pedido para esta oportunidad, señor Mario? Muchas gracias. Lo propio, la gran preocupación de verdad que fue grande, al menos para poder hacer las impresiones de vuestros certificados de ustedes, en vista que los certificados tienen un tamaño A3, no A4. Necesitamos una impresora grande como para poder imprimir esos certificados, puesto que nosotros no teníamos en el instituto. Agradezco a la empresa Panoro, mediante una gestión, nos ha hecho llegar una donación de una impresora tamaño A3. Por un lado, quiero agradecer también a nuestros padrinos, a nuestros padrinos de esta oportunidad, de este primer grado, quienes nos han hecho llegar ya un presente correspondiente. Me refiero a la profesora Luisa Amachi Cosio. Nos está haciendo llegar el estandarte de la insignia de la institución del Instituto Supertecnológico Público de Progreso. Y los otros complementos como el estandarte de la carrera de agropecuaria, los otros institutos son fruto del trabajo que se viene emprendiendo. Señores presentes, de verdad, me siento muy orgulloso de haber emprendido muchos proyectos que hasta el momento tenemos tres proyectos que ya se graduaron con ello. Quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes, Porque, en cierto, necesitábamos esto. Teníamos que marcar el punto final. Un día decíamos, no queremos ser iguales que otros institutos, queremos ser diferentes. Y lo propio, creo que estamos empezando el primer paso. Cabe indicarles, señores, por delante tenemos otros proyectos de mucha importancia. Tenemos un proyecto de viveros forestales con una capacidad de incluso más de 10.000 plantones. Estos chicos en un momento también llegarán acá a graduarse. Lo propio, producción de pastos hidropónicos. Estamos en carreras. Asimismo, tenemos también el equipamiento del sistema de inseminación artificial, lo cual va a tener que hacer un mejoramiento genético de nuestros animales y nuestros distritos de progreso. Señores, no quiero hablar mucho más, no quiero concluir diciendo algo muy importante para nuestros futuros ingresantes a nuestras carreras, tenemos asegurados nuestros convenios. Tenemos varios convenios, entre ellas tenemos Estrada, Agricultura, la UNAM, la UNAM, la Universidad de San Antonio Navarro del Cusco y otras instituciones como la de Arequipa y de Ica, los mismos que nos respaldan para nuestras prácticas preprofaccionales. Y por último, honrar la presencia de los representantes de la empresa Panoro, que hoy día también a su vez son padrinos de honor de estas primeras graduaciones de nuestros estudiantes de esta primera casa de estudios. Quiero honrar la presencia también del profesor Marco Cahuano Paira y su comitiva, quienes también son padrinos de esta primera graduación. a su vez también el profesor Felipe Amachi, quien representa a su dignísima hermana, también padrino de esta primera graduación correspondiente. Por un lado también agradecer al de Brenda Padre, quien también es padrino de esta primera graduación, quien nos ha enviado por vez primera para que pueda funcionar este Instituto Superior Tecnológico. Con estas palabras, quiero invitarlos a ustedes participar en todas las actividades programadas por este cuarto aniversario de este Instituto Superior Tecnológico Público de Progreso. Hasta aquí, señor Teniente Alcalde, reconociendo la labor de la municipalidad que viene erogando un gasto de repente en esta primera casa de estudios y en algún momento pensamos de repente decir estamos investiendo mal. Pero ahora se revierte este resultado. Solamente cabe agradecer que sigan apoyando. Las ganas de quien les habla tengo bien puestas para poder seguir caminando adelante. Lo único que espero es el apoyo de ustedes como autoridades y mientras que haya más apoyo se puede lograr mucho más. con estas palabras señor especialista agradezco a usted por su presencia haberme aceptado estar presente en esta primera graduación. Lo lógico del distrito de progreso siempre lo va a recordar y la historia de este distrito se está enmarcando se está empezando espero que todo esto siga creciendo con ese objetivo con ese ahínco con esa visión que estamos aspirando incluso en el 2013 lanzarnos con nuestras dos carreras una la de construcción civil y la otra que siempre tenemos que ver la sostenibilidad la continuidad de estos proyectos en producción agropecuaria. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.